El día 20 de octubre de 2022, Capcom tiró la casa por la ventana con su espectacular showcase que incluían todas las novedades de Resident Evil Village y su nueva versión Gold Edition con su respectivo contenido descargable y el espectacular, maravilloso, increíble, hermoso, precioso, nuevo gameplay de Resident Evil 4 Remake. Así que, ¿qué tal amigos? Soy Brian y hoy vamos a detallar todo lo que vimos ayer en este espectacular evento que no ha hecho más que levantar el hype por estas entregas y especialmente por el remodelado clásico para nueva generación a cargo de Leon Scott Kennedy. Recuerda seguirme en Instagram y saldrás saludado en el siguiente video. Y suscríbete papu para que sigamos creciendo en esta linda comunidad. Entonces, sin más que agregar, sean bienvenidos y enciendan sus consolas que... ¡Vamos a comenzar! El evento comienza con varias tomas a estos dos juegos y luego escuchamos una familiar voz que por supuesto es nuestro antiguo conocido, el duque. ¿Quién hará de anfitrión presentándonos todo lo que viene? Lo primero es un vistazo general al nuevo DLC Shadow of Rose que ocurre justo después del final de Village. No hubo alerta de spoiler ni nada al final con respecto a la muerte de Ethan Winters otra vez. Y así vemos que su hija Rosemary Winters esta vez deberá enfrentar sus miedos en una búsqueda por intentar deshacerse de sus poderes que ella nunca quiso tener. Enfrentando temibles enemigos y siendo constantemente atormentada por el duque, quien todo indica esta vez, será nuestro enemigo, puto gordo sorete traidor. Lo que más resalta es la actitud y el valor de la chica con tal de cumplir su ansiada meta. Recordemos que esta aventura tomará lugar dentro de la Mega Miseta, que era el lugar que convertía a todos los habitantes de la villa en criaturas grotescas y que Madre Miranda utilizaba con el propósito de reclamar a su hija a través de la pequeña Rose cuando esta era una bebé. Más específicamente, el lugar se llamará El Reino de la Conciencia en las propias palabras del director. Este contenido descargable estará disponible con el nombre de Winters Expansion desde el 28 de octubre, en tan solo unos días más, y claro será para PlayStation 4 y 5, así que ganamos la mayoría. Cool. Para terminar este apartado, agregamos que este DLC incluirá el clásico modo mercenarios, donde esta vez podremos utilizar al mismísimo Chris Redfield y a Carl Heisenberg, a Lady Dimitrescu, grandes jefes del juego original. Y lo último es que tendremos la tercera persona para manejar a Ethan Winters en la nueva versión de Village, pero eso sí, nos cagaron a todos ya que les dio paja diseñarle una puta cara. Tremenda cagada. Menos 10 sobre 10 y ZZZ. Recuerda, todo esto estará disponible a nivel mundial el día 28 de octubre en las plataformas mencionadas. También desde hoy mismo está disponible una demo para quien quiera probarla, aunque yo personalmente voy a esperar el juego completo. Eso es todo lo que debes saber respecto a lo nuevo de Village, y ahora sí, vamos a lo más increíble que vimos en esta maldita presentación. Lo siguiente se presentó con todo desde el principio. El duque nos habla una vez más y nos dice que tenemos una gran codicia, pero con gusto nos dará lo que esperamos. Así se presenta el nuevo y remodelado, Resonance Evil 4. 14 segundos y me impresionó como pocas cosas que he visto. Vamos a analizarlo por completo. Yoshiaki Hirabachi, productor de este juego, nos presenta todas las novedades. Él, por si no lo sabías, fue el director de cinemáticas del juego original. Bueno, el clip es así. Vemos a Leon entrando en la oscuridad del pueblo mientras escuchamos sonidos familiares del original, y él está enfocado en su búsqueda. Entramos a lo que parece será la primera casa del pueblo que ustedes recordarán bien, y carajo, remodelaron hasta el más pequeño rincón. Se ve completamente como un juego de nueva generación. Como novedad, ahora podremos manejar con una mano una linterna a nuestro gusto, en caminos como este, donde no podemos ver del todo, lo que está muy bien. Mientras que con la otra, claro, sostenemos nuestra arma. Leon encuentra a uno de sus compañeros que lo transportaron a este lugar, y no sabe qué está ocurriendo. Así pasamos a un gameplay maravilloso, en el que utilizamos al mismo tiempo la linterna y la pistola para apuntar, con este enemigo agarrando a Leon y mostrándonos la mecánica para liberarnos o utilizar el cuchillo. A su vez, tenemos por primera vez un vistazo al HUD que muestra la salud y la munición. Leon intenta salir de ahí, y como buen detalle, ahora agregaron mecánica de sigilo para pasar de algunos enemigos. Espléndido. Al pasar a otro cuarto, vemos como los ganados esta vez detallaron sus planes en una pared, y hasta le sacaron una foto de forma sádica a la secuestrada Ashley. Y esta vez, las llamadas que tenemos con Honeygun, la querida guía del juego clásico, ahora serán en forma de cinemáticas, y no con pantalla dividida, lo cual lo hace bastante más bonito. Vemos una referencia al Rasplandor y una secuencia de escojonante con Leon saliendo por la ventana. ¡Wow! Es que lo hicieron simplemente maravilloso. Continuando, nos remontamos a las clásicas primeras partes del pueblo, donde este mantiene toda su esencia. Los disparos y ataques son mucho más fluidos, y como gran detalle, los ganados conservan sus frases clásicas pero con otras voces. Podremos saltar más rápidamente de los techos en un intento de escapar de las hordas y los remodelados de los enemigos, así como especialmente el Dr. Salvador, ¡están fabulosos! No los puedo describir de mejor manera. En esta parte vemos como el nuevo Dr. Salvador ataca las estructuras que nos rodean, bloqueando una posible ruta de escape para nosotros. Y así también tenemos otra mecánica nueva de rematar a los enemigos con el cuchillo, mientras estos están en el suelo. ¡Y mierda, carajos! Si no gritaste con esta nueva mecánica, ¡no tienes emociones! Le hago un monumento a la persona que propuso que pudiéramos defendernos de la motosierra con nuestra pistola, en una secuencia tan simple pero espectacular. Estoy seguro, nadie esperaba esto, y al parecer tendrá un uso ilimitado y será bastante útil. Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Por supuesto tendremos nuestro útil inventario, tal cual el original, para organizar todo lo que tengamos. Como otra novedad podremos crear munición. ¡Carajo, qué útil! Se ve que están pensando en todo. Como dijo el director, no podían dejar fuera a nuestro querido amigo Búho Nero, con quien, claro, podremos comerciar, vender y comprarle armas. Todo muy bonito y agradable a la vista. Se confirma que estará disponible para PlayStation 4 y 5, y que la edición deluxe digital incluirá el juego base, más contenidos descargables, como skins para Leon, armas especiales, mapas de tesoros, filtros para la pantalla y accesorios como lentes de sol. Lo más bacán viene ahora y espero poder comprarme esta edición. La hermosa edición coleccionista en formato físico incluye el juego base, un precioso steelbook, los códigos para el contenido descargable que mencioné anteriormente, el soundtrack digital del juego, una preciosa figura de nuestro querido Leon muy detallada, un libro de arte que se ve grandioso, un póster con todo el mapa del juego y una caja que ven aquí. Las preórdenes comienzan desde hoy, incluido las físicas y digitales. Como consejo, verifica con tus tiendas de juegos locales, ya que no siempre están disponibles desde el mismo momento del anuncio. Ahora pasamos a lo último, un vistazo al último clip donde nos revelaron nuevos personajes y sus aspectos. Joder, hay bastante que decir aquí. Vemos el nuevo aspecto de Luis Cera que… ¿Cómo me sacraron a mi muchacho? ¿Qué te hicieron Luis? En realidad no se parece mucho al original, pero meh, hay que aceptarlo. El alcalde Vítores Méndez que está haciendo un cosplay del Undertaker y con un colgante de los iluminados, mucho más intimidante que el original. Nos muestran el primer encuentro entre Ashley y Leon en el que la chica no confía en él y hasta intenta atacarlo. Papacito Leon muestra todo su poder. Un primer vistazo a la nueva Hada Wong que luce mucho más joven, pero mantiene su esencia. Otro encuentro con Luis esquizofrénico Cera que parece más un Carl Heisenberg sin sombrero ni lentes. Unos dos segundos de nuestra clásica batalla contra uno de los gigantes del pueblo, ¡carajo, qué cool! Y hasta unos segundos de la batalla contra el monstruo del lago, que esta vez parece todo un gusano subdesarrollado. En esta escena en particular parece que Leon, Ada y Ashley están los tres en un mismo escenario, lo cual nunca había pasado antes. Puede ser muy interesante. Y aquí, mmm, no sé qué decir exactamente. Le cambiaron completamente el diseño a Ramón Salazar. Ya no parece un niño para nada, pero ahora sí que parece un viejo. Tampoco se ve intimidante, sino que solo se ve autoritario. Pero bueno, igualmente será bienvenido. Y rematan todo el clip con una Ashley que parece apuntarnos con un arma, ¡carajo! Esa chica delicada y cobarde que vimos alguna vez se fue a la mierda. Y ahora esta hembra empoderada nos puede enseñar una cosa o dos. ¡Esta perra está loca! Yo le doy las horas extras y mucho más. Todo estuvo realmente increíble. Y tal cual nos lo dijeron, es una reimaginación del original, que estoy seguro la va a romper tanto como ese título que nosotros jugamos hace ya 17 años. Yo lo espero con ansias. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y COD. Entonces, esperando que te haya gustado este video, estés mucho más informado y te haya divertido, paso a despedirme y a dejar los saludos correspondientes de hoy. Muchísimas gracias por llegar al final, querido amigo. ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Qué hermoso! ¿Qué pensabas? Así se hace un puto remake, concha suma. ¡Ey! Si te gustó el video, te invito a dejar tu poderoso like, nivel sobreviviente legendario y un bonito comentario. Mando muchos saludos para las siguientes personas que me siguieron en Instagram. Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. ¡Hasta la próxima! ¡Jugadores!